¡Ay! ¡Se hizo la luz! ¡Se hizo la luz! ¿Cómo está? ¿Cómo has estado, Vero? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué gusto verlos! El gusto es de nosotros, Vero. ¿Cómo te haces? Ah, sí, me rompí una costilla. Sabemos que por ahí tuvimos una noticia con respecto de que decía que en los productores mexicanos pues no la llamaban para trabajar y ella tiene muchas ganas de venir a México a trabajar. Ah, pues no sabía, me estoy enterando, pero bueno, siempre me entero por ustedes de lo que hace y dice mi hermana, pero pues sí, ¿le gusta mucho trabajar acá? Pero creo que iba a ser un proyecto de teatro acá, pero no sé para cuándo y pues bueno, lo bueno es que va a venir para Navidad y ya podremos estar con ella y disfrutarla. Oye, ¿crees que pueda traer este monólogo que hizo en Estados Unidos que fue muy exitoso aquí a México? Pues no creo porque es en inglés, entonces yo creo que nada más está pensado para Off-Broadway y lo importante era como que los americanos entendieran y supieran lo que fue el tema de las muertes de Juárez, porque eso fue lo interesante, ¿no? Que yo vi a varios americanos llorar ahí, ¿no? O sea, personas de color y personas blancas y todo, o sea, llorando porque no pueden creer que un drama como el de las muertes de Juárez sea real, que exista. Claro, sobre todo, pero ahora con toda esta situación, ¿no?, que vemos, este, digamos que toda la violencia de género que existe y que todavía permea en este país. Sí, sobre todo la violencia de mujeres hacia mujeres, esa es la principal violencia contra las mujeres, ¿no? Como, pues, lo que pasó con Kate fue, pues, encabezado por una mujer, ¿no? Entonces, este, y una mujer en la autoridad, o sea, esas filtraciones a la prensa y todo eso que hicieron, donde nos pusieron en riesgo, ¿no?, cuando se supone que es el Estado el que te tiene que proteger. ¿Cuándo viene, cuándo llega Kate? ¿Ustedes van a viajar a Los Ángeles para estas fechas? Kate va a llegar acá, acabando la Reina del Sur, viene para acá para pasar Navidad juntos y, este, y Año Nuevo no tenemos plan, Kate va a pasar Año Nuevo en Los Ángeles porque tiene mucho tiempo fuera de casa y necesita ir a ver a su perrita Lola. ¿Qué tiene preparado para recibirla, no sé, la próxima semana o en 15 días que llegue para acá? Pues un abrazo nada más. No, pues don Eric dijo que tiene preparado todo el folgorio. Ay, sí, bueno, la Navidad siempre es un folgorio en casa de mis papás y, bueno, si nos da tiempo, luego los pongo ahí a pasar él. Un tequila honor, ¿verdad? Un tequila honor, sí, no, ya se nos acabó, ya quiero que me mande una caja de tequila honor, ya se nos acabó y no nos ha repuesto. Oye, oye, mi querida Vero, ¿y qué piensas con respecto como periodista, con todo este asunto del libro de Anabel Hernández? Es, sobre todo que las personas que han estado nombradas en este libro, pues, se han deslindado, no quieren decir algunos. La verdad, Anabel les dice que, por favor, algunos puedan hablar y contar su historia, sobre todo porque ella quiere retratar que las mujeres, pues, ¿cómo es el asunto con el tema de las otras? Híjole, es un tema bien delicado, yo la verdad es que no puedo opinar mucho porque no he leído el libro, porque no supe bien lo que dijo, ni siquiera he visto el video de Galilea llorando, o sea, no sé nada, no lo he visto, sin duda es lamentable todo esto, porque pueden destruir una familia, ¿no? Pero yo creo que si fuera cierto, si es que llegara a ser cierto lo que escribieron y lo que dijeron, ¿qué? ¿No? O sea, cada quien su vida, cada quien su cuerpo, este, y la gente tiene derecho a rehacer su vida, la gente tiene derecho a, no sé, yo creo que no debemos dejarnos llevar por las apariencias, las apariencias de mi hermana eran que era de lo peor, que tenía una relación con este señor, que había lavado dinero, y las apariencias engañan, yo solamente le digo a la gente, tomen sus precauciones, las cosas no son lo que parecen, a veces, en el caso de ellos, no tengo idea, yo no meto las manos al todo por nadie, este, y bueno, personas que estuvieron de ese lado, ahora, pues, están de este lado, ¿no? Porque en aquel entonces, muchas de estas conductoras criticaron a mi hermana, se burlaron de mi hermana, y pues, ¿no? Así es. Entonces, estaría muy interesante. Oye, pero sobre todo porque hay, por ahí, evidentemente, me acuerdo mucho de una conferencia de prensa donde tú le hiciste la pregunta fuerte a Joan Sebastián con respecto a sus presuntos nexos con el narcotráfico. En este libro, pues, se habla del señor Joan Sebastián, un testigo presencial, por lo que va a ser el libro, pues, habla de que, pues, esto era realidad, que incluso tuvo una cena con Enrique Peña Nieto y con varios narcotraficantes ahí en el rancho de Julián. Ay, mira, qué buena memoria. Yo no me acuerdo de haberle preguntado eso a Joan Sebastián. Es que te he hecho tantas entrevistas. ¿Le hice la pregunta incómoda? Le hiciste la pregunta. Ah, pues, con la pena. Me acuerdo. ¿Y qué contestó? Pues que no era, que siempre lo tiran de eso, ¿no? Pero era con respecto a su hijo, ¿no? Sí, porque recuerda que fue en su rancho en Cuernavac. Sí, ya no me acordaba. Es cierto, es cierto. Tienes razón. Pues, no me acuerdo que me respondió, pero creo que sí se molestó un poco. Bueno, nos enojó sobre todo con Carmen Dominici, si no mal recuerdo, que ella estaba entrevistándolo antes de que yo llegara. Pero bueno, ya pasó mucho tiempo y, pues, ay, pues ya todos esos temas están tan entrelazados y ya, pues, están integrados a la sociedad, ¿no? Antes estaban como que aparte y ahora pueden estar incluso en las escuelas de nuestros hijos, ¿no? Así es, Vera. Bueno, el día de lo del Prime Stick, Don Montserrat Oliver nos comentaba que no entendía por qué se espantaban tanto, pues, aquellas personas que aparecen en el libro, que a ella no le darían pacho en decir si algún día o no anduvo con un narcotraficante, aunque dice que realmente nunca anduvo, pero a mí no me daría pena, pues, decirlo, ¿no? Sí, pues, es justo lo que estoy diciendo, o sea, digo, cada quien, su vida, cada quien sabe con quién se mete y a veces no saben ni quiénes son, ¿no? Ni el pasado oscuro y si sabes, pues, es tu rollo, es tu responsabilidad ponerte en ese riesgo, ¿no? Y creo que no debemos de criticar ni debemos de juzgarlo, o sea, yo, pues, me duele y pido oraciones por Galilea y por las otras personas, estén pasando por lo que estén pasando y sea o no sea cierto. Ok, pues, muchas gracias, pero de verdad. Gracias a ustedes.